Gracias. El protagonista del rostro de Analia, Martín Carpan, nos dio acceso total a su camerino y allí tuve la oportunidad de hacerle una entrevista llena de lágrimas y risas. Ya verán. ¡Ve la ragazza! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Estás esperando? Pero con qué elegancia. Me vestí para ti todo. Martín suele pasar los ratos entre escena y escena en este camerino. Es la antesala nada más esto, ¿no? Esa es una fuente que me hicieron especialmente para mí, para lograr un estado zen. Por ahí fluye agua todo el tiempo, como la vida misma. Hoy no, se rompió. Y estas paredes hablaran. Sí. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Deja de pensar tanto. ¿Qué van a decir? No, no, acá no sucede más que eso, que leer libretos y cambiarnos apresuradamente para grabar escenas. Dicen que los compañeros esperan a diario a ver qué zapatos trae, porque a veces son bastante pintorescos. Bueno, estos son unos que me compré, que me regalaron. Me regaló mi chica en Colombia y tienen como unas fábulas chinas que parecen muy simpáticas. Están bastante grandes los zapatos. ¿Qué tallas son? 43. El rostro de Analia muestra a este versátil actor como esposo infiel y después, al darse cuenta de sus errores, comienza a cambiar. Esta novela habla de segundas oportunidades y Daniel tiene eso, una segunda oportunidad en este momento, ¿no? Para reivindicarse con su hija, con el amor, con la familia y con él mismo sobre todo. ¿Por qué no? Él nos contó lo más curioso que le ha sucedido con una fanática. Que en una disco, una señorita oso, como a notear así, como mis pompis, me levantó como medio metro del suelo. Fuerza, tenía mucha fuerza. Dudo que haya sido una chica. Dudo de su sexo y todo. Como los protagonistas lloran tanto en las novelas, tenía que averiguar la técnica especial. Si yo quiero llorar contigo ahora, ¿qué hago? A ver. ¿Estás llorando? No, no estoy llorando, no. ¿Estás llorando? No, 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 no. Es que una entrevista así me pone como muy emotivo. Eso ya es Verónica Castro. Eso ya es novela a los 80. Es impresionante con la rapidez que puede llorar, pero sí me aseguró que no llora tan fácilmente en la vida real. Yo soy Mariana Rodríguez, un besote y hasta la próxima.